Lo que te canto Mi amor te lo pido Báilame, báilame, quiéreme Recuérdame, escúchame Báilame, quiéreme Recuérdame Oye mira vamos a avanzar Ven conmigo y ponte a bailar Variaciones pa' recordar Tus problemas las sonidas Una historia para soñar Un juego de nunca acabar Baila, baila junto a mi Diga que usted te va a pegar Oe oa Tú vas a soñar Oe oa Se te va a pegar Oe oa Tú vas a soñar Oe oa Se te va a pegar Oe oa Oe oa Oe oa Báilame, báilame, quiéreme Recuérdame, escúchame Báilame, quiéreme Recuérdame Coña mira vamos a avanzar Ven conmigo y ponte a bailar Las canciones pa' recordar Sus problemas las sonidas Una historia para soñar Un juego de nunca acabar Baila, baila junto y conmigo Y mi canción se te va a pegar Oe oa Tú vas a soñar Oe oa Se te va a pegar Oe oa Tú vas a soñar Oe oa Se te va a pegar Lo que te canto Lo que tú escuchas Como te quiero Pero nunca nunca me olvides Quiero decirte Vente conmigo Quiéreme mucho Por amor te lo pido Oe oa Tú vas a soñar Oe oa Se te va a pegar Oe oa Tú vas a soñar Oe oa Se te va a pegar Te te presenta el ambiente El calor y tu cuerpo perfecto Que causa furor Tú te robas el chunga Se me enloquece Chica fina con clase Tu papas se aleja Oe oa Vamos a otro lugar Más tranquilos y a solas Podremos volar Oe oa Vamos a otro lugar Más tranquilos y a solas Podremos volar Oe oa Tú vas a soñar Oe oa Se te va a pegar Oe oa Tú vas a soñar Oe oa Se te va a pegar Oe oa Oh yeah Come on Come on Come on Stand up So beautiful I got a reason to dance in love Rise up like that sun in the morning Come on Come on There's something about you You're driving me crazy You're driving me crazy These feelings are so true I need you I love you I have so many reasons To give back a second of my life My life For you My life For you For you Every day I see you're beautiful You're beautiful You're beautiful It's true Every day I see you're beautiful You're beautiful It's true It's true It's true Beautiful Come on Come on I'm here I'm here I'm here I'm here I'm here I'm here With so many feelings For you Come on Come on Now Don't let me go Please The And we love you For you for you Every day I see you're beautiful You're beautiful You're beautiful You're beautiful Every day I see you're beautiful You're beautiful You're beautiful ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!